¡Vámonos! 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 Hasta el 14, hasta el 14, hasta el 14 Ya se puso difícil, se puso complicado Ya le dimos la vuelta y vamos hacia la recta final Muy bien, tirador siguiente, su nombre Alain Villegas ¿De dónde nos acompaña? De la colonia Morelos Necesitamos un 6, todo mundo concentrado 6, 6, 6 ¡Fuera! Vamos a ver, no, vamos por el 6 Aquí está... ¡6! ¡Qué bárbaros! Atendiendo el llamado del 6 Valentina, nos vamos a ir adelante de nuevo Así que, vamos con... 1, 2, 3, 5, 6 Aquí Muy bien Ya llevamos una considerable ventaja Ahora sí, ¿qué pasa? ¡Vámonos con el siguiente tirador que se llama! David ¿Me faltó uno? ¿Me faltó uno? ¿Me faltó uno? ¿Sí faltó uno? ¿Llegábamos hasta el 19? ¡Sí! Sí, 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 sí Me dicen, me dicen que sí Bueno, perdónenlo, perdónenlo Es que no sabe, no sabe su madre Claro, estaba yo en ese No sabe Bien, vamos, presidente Tienen razón Su nombre es... David Señor David Señor David Se están amores de lanzar ese nodo Hacia adelante Y vamos a ver... ¡Uno! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡No nos alcanzan! ¡No nos alcanzan! ¡Uno se dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Vámonos! Ahí está ¿Cuántos faltan con un, dos, tres, cuatro, cinco? No todavía no pasamos A ver, vamos a ver, tirador siguiente ¿Qué pasó, mano? ¿Cinco? ¿Su nombre cuál es? ¡Tenna bien! ¿Su nombre cuál es? José Antonio Mande por favor este dado para un seis ¡Cuatro! Cuatro, Valentina Todavía no vamos a pasar ninguno de los dos Uno Dos Tres Cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Con seis llegamos al veinticuatro Uno antes de la meta Así que vamos con el siguiente tirador Que es nuevamente el número uno Y que va a lanzarnos Ese lado hacia adelante Ahí viene bajando Ese lado viene bajando Y... Tres, no nos alcanza siquiera A ver Uno Dos Vamos por un seis, Valentina No, ¿qué les va a faltar? Aquí no Vamos, tirador, siguiente Uno, ¡buena! Vamos a ver Aquí pasamos Aquí pasamos Aquí pasamos, claro que sí Con un seis Todo lo que sea para adelante Uno Ahora va para atrás Ahora va para atrás No, no, no Dos No, no, no No, no, no No, no